Y ahora vamos a hablar sobre esta situación que está viviendo el transporte del interior del país. En el día de ayer se confirmó el paro por 72 horas de los choferes de UTA en el interior del país. Y estamos en contacto con Alejandro Quinteros, que es el responsable de UTA en Comodoro Rivadavia. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un día a todos, a la audiencia. Bueno, no hay posibilidades de acuerdo, no hay solución, a pesar de la conciliación obligatoria, de las reuniones que han tenido con el Ministerio. Finalmente no hay acuerdo, no se alcanza ese acuerdo tan pero tan esperado para los choferes del interior. No, viniendo ya casi dos meses de juntas y reuniones, no se pudo concretar, que fue la última de ayer, ¿no? Con una conciliación obligatoria que había vencido ayer, la UTA daba la posibilidad de un nuevo diálogo para poder resolver el conflicto. Y bueno, lamentablemente no se pudo resolver. La Cámara Empresarial tenía todas las ganas, el gobierno estaba faltando, obviamente, la intercepción del gobierno, ¿no? Que fue lo más importante que faltó en estas reuniones, y por ese motivo no se pudo llevar a un acuerdo. Obviamente la UTA accedió, ¿no? Porque la modalidad de paro en todo el país es hoy día paro total. Mañana retoman los colectivos para la gente que trabaja con el tema de los censos. Eso fue una decisión de nuestro secretario general, Roberto Fernández, que tuvo la predisposición ante el gobierno nacional, ¿no? Que le pidió, por favor, que tuviera ese gesto. Así que la UTA accedió a este gesto, ¿no? Y mañana van a circular los colectivos por el tema del censo, y luego va a seguir el paro el día jueves y viernes. Es decir, hoy, mañana no por el censo, jueves y viernes, la medida de fuerza de UTA. Esto, bueno, es difícil de resolver, ¿no? Porque no aparece el dinero. Es decir, a ver, ¿quién se responsabiliza de esa brecha que hay entre los choferes de Lamba, que están cobrando un salario, y ustedes en el interior del país? ¿Quién lo debe poner? El gobierno nacional, un reparto más equitativo de los subsidios. Hay una presión por parte de los choferes, obviamente, hacia el empresariado. La empresa presiona a las gobernaciones, a los municipios. Es, a ver, hay muchos en juego, ¿no, Alejandro? Hay muchos actores. Para darte un panorama más, el gobierno nacional, obviamente, dice, yo entrego una cantidad de dinero para subsidios. La otra parte la debe poner el gobierno provincial, y ahí está la traba donde el gobierno provincial no tiene, supuestamente, para poder acceder al aumento. Claro, lo que pasa, Alejandro, es que los choferes, los colegas de ustedes en el AMBA, están cobrando lo que cobran con un subsidio que se aporta de todos, de todo el país, y están teniendo el 80% del subsidio a nivel nacional. Exactamente, y aparte también hay que rever esto, si bien el AMBA tiene un subsidio, ¿no? Donde yo creo que, no sé si el impacto del paro afectaría tanto, ya porque tenés otros medios de transporte en el AMBA, entonces, como que, no hay un gran impacto en todo el interior del país, en todo el interior del país, la gente que tiene. Bueno, y se quedan, y sale el transporte público de pasajeros, y el colegio más conocido, le llamamos el bondi, que vamos a trabajar, y con un paro de estas magnitudes, lamentablemente, se produce un pequeño caos, ¿no? Pero, bueno, la UTA ha sido flexible todo este tiempo, puede llegar a haber una ventana, en estos días de paro que tengamos, puede haber alguna otra reunión para que pueda destrabar este paro, y podamos conseguir el aumento tanto que es deseado, que viene ya de larga edad. Alejandro, lo consulto, ¿hay posibilidades de que se negocie provincia por provincia? Digo, porque Córdoba, desde transporte de la provincia de Córdoba, están pidiendo intervenir en este conflicto. Podría llegar a ser una de las posibilidades, mirá, hay no solamente Córdoba, hay otras provincias que nosotros ayer estaban los secretarios de todo el interior, estaban en el sur, y habían varias provincias que también habían gobernantes donde querían también, pero eso es lo que estaba pidiendo fuertemente Roberto Fernández. Roberto Fernández decía que todos los gobernadores tienen que interceder ante el negociado, ante Nación, porque es muy importante, son el ente regular donde tienen que, obviamente, dar el transporte público al ciudadano, y no están haciendo nada en muchas provincias. Hay provincias que sí quieren dar una mano, bueno, pero la UTA no podemos, a ver, somos todos una sola, y no podemos Córdoba acá, Mendoza allá, entonces queremos que sea unitario para todos. Y están pidiendo también desde UTA, bueno, el secretario general responsabiliza a las provincias, a los gobiernos provinciales, pero he tenido la posibilidad, Alejandro, de estar conversando con distintos responsables de UTA de distintas provincias, y son conscientes también de que el grave problema parte de lo que hablábamos recientemente, de la inequidad en el reparto de los subsidios, por ejemplo, Copelo, Copelo de Rosario, Maldonado de San Juan, en ese sentido, son conscientes de esa situación, más allá que el reclamo es al empresariado local, ¿no? Sí, eso es real. Nosotros acá en Chubut hemos tenido, por lo menos en esta ciudad, que es como Río de Arabia, una de las más grandes, no hemos tenido tanto conflicto porque el gobierno municipal, a ser un municipio muy grande, ha puesto el dinero muchas veces cuando se trata de dinero, ¿no? Pero, bueno, esto ya obviamente enmarca a toda la provincia, no solamente a un solo municipio. Es toda la provincia y, bueno, estamos pidiendo que también el gobernador asome y diga, bueno, tome la responsabilidad para que el transporte público de pasajeros en toda la provincia de Chubut también esté funcionando normal, ¿no? No ocurre, no está ocurriendo acá, pero, bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que sale. Alejandro, le hago una consulta. Tal vez se lo hago como desde lo personal o bien como allí responsable de UTA en Comodero Rivada había. Se ha presentado en el Congreso, tanto en senadores como en diputados, el proyecto de boleto federal, que significa un reparto equitativo de subsidios, que haya un criterio y que se reparta por ley el subsidio al transporte. ¿Usted está de acuerdo con esa situación para que no sea de una manera discrecional ese reparto? Mirá, hay que verlo bien, hay que analizar bien eso y de ahí no tomar... Yo por lo menos no tengo una decisión personal, ¿no? Porque hay que reverlo bien, fijarse bien si hay un beneficio o no y cuáles son los daños también colaterales que esto también puede llegar a ocurrir, ¿no? Pero por ahora me reservo, seguramente más adelante le voy a contestar esa pregunta, pero por ahora me reservo esa pregunta. ¿Y qué se viene? Porque fueron 24 horas, 48 horas, 72 horas, el problema no se resuelve. ¿Cuál es la posibilidad de tener un paro más extendido, una medida de fuerza que se puede extender? ¿Cuál es el plan de lucha? Mirá, como te lo dije desde el principio, va, en la mitad de la noche, hay una posibilidad muy grande porque obviamente después de terminar la reunión con Cámara Empresarial y parte del gobierno, ¿no? Se pudo rever la posibilidad de juntarse de nuevo a una nueva reunión y poder destrabar. Yo te digo, puede ser y ojalá Dios quiera que el día jueves o viernes surge esa reunión y se destrabe el paro, el conflicto, por llegar a una reunión. Así que las puertas, a ver, UTA accede a cualquier negociación porque obviamente quiere terminar con esto ya largo y bueno, y algo seguramente va a proponer la Cámara de Comercio conjunto con el gobierno porque ellos también están pidiendo un tiempito para decir, bueno, déjenos un tiempito para que nosotros podamos intervenir, si bien no los alcanzó, queremos un poco más y bueno, ahí están viendo la posibilidad de juntarse de nuevo. Alejandro Quintero, Secretario General de UTA, Comodoro Rivadavia, muchísimas gracias por el contacto, ha sido un placer y una situación que, por supuesto, está alcanzando a todo el interior del país. Un fuerte abrazo. Está bien, quiero aclarar una cosa, soy Secretario de Actas y Difusión. A ver, discúlpeme porque se entrecortó. No, que soy Secretario de Actas y Difusión. Actas, perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Un fuerte abrazo, hasta luego.